¿Dini llegará muy poderosa el domingo? ¿Mujeres rojas en riesgo? Les habla su amigo Oscar, antes que nada los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que de esta forma no te pierdas ninguno de los detalles de Xatlón Estados Unidos. Pero bueno, el día de hoy tuvimos un nuevo enfrentamiento de rojos y azules por el beneficio de ventaja dominical, competencia donde sabíamos que rojos llegarían alterados, por lo que azules estarían aprovechando esto mismo, y cosa que sucedió, ya que del lado azules tuvimos una de las mejores participaciones de Isaia, con 4 puntos, casi casi la mitad de puntos, y la otra mitad de puntos las aportó Deni con su regreso, los dos azules que simplemente le dieron la victoria a contendientes, 8 puntos de 10, muy bien por ellos dos, pero que quizá les convendría más a contendientes tener un rendimiento más parejo entre todos los participantes, o sea, estuvo increíble que fuera de ellos dos, pero me gustaría ver más cuando todos aportan por lo menos 2 puntos, y es que tan solo Keta estuvo cediendo 3 puntos, y Tarzan otros 3, 6 de los 7 puntos que hicieron rojos, fueron proporcionados por ellos dos, Keta y Tarzan, pensando que si Deni e Isaia no aportaban esos 4 y 4 puntos, pues no hubieran obtenido la victoria, repito, me gustaría ver más a unos azules más parejos, donde todos aportan, mientras que de la de rojos, pues teníamos a los participantes Nona y Tommy, dos de los cuales estuvieran haciéndose de palabras al inicio, pues tan solo Nona justificó el por qué le exige a sus compañeros, ya que ella tuvo un increíble día, llevándose 3 de 4, mientras que Tommy cumplió con sus puntos, 2 de 4 puntos, pero quedándose cortos los rojos a falta de Nate y de los puntos de Yamilet, por lo que los contenientes lograron llevarse esta victoria, tal cual como lo venía suponiendo, beneficio que consistió en elegir la primera ronda el próximo domingo, y es que la verdad fue un premio que yo no siento que valió tanto la pena, como que le faltó chiste, tal cual como lo decía ayer, a veces son premios que no valen ni el desgaste de la competencia, pero a ver, si lo analizamos un poco, pues este premio si podría aprovecharse de la siguiente forma, que azules y en específico Isaia, Denny, Choi y Tarzan, pues elijan bien a sus contrencantes rojos, para que de esa forma en la primera ronda puedan obtener por lo menos 4 puntos o 5, sacas ventaja en la primera ronda por lo menos, pero no siendo así como que una ventajota, pero bueno el próximo domingo tendremos juego por la supervivencia y eliminación, donde sabemos que contendientes llegarán con esta misma ventaja, ahora que al parecer Denny sería la única chica que estaría participando en el lado de mujeres azules, y es que esto podría concluir en que Denny puede acabar muy cansada, pero también me imagino que esto podría estar beneficiando a contendientes, ya que no tendrán fuga de puntos de azules, ya sin Keta y sin Mel pues no estarían cediendo tantos puntos, ahora que entre los rumores se menciona que posiblemente azules si salgan muy aventajados por el beneficio que ganaron hoy viernes, donde se menciona que Denny sería un factor super importante para que se lleve la victoria de azules, por cierto algo que critican muchos seguidores es el rendimiento volátil de los hadas, donde mencionan que se desconcentra mucho por su esposa, pero seguidores mencionan que es debido a que se la pasa como en el cotorreo y en el coqueteo, pero bueno al parecer mujeres rojas podrían estar en riesgo, y en específico se rumora que podría ser una pieza vital de las rojas quien esté en este riesgo, muy triste porque todas las rojas son muy poderosas, mientras que seguidores azules pedían que mejor hubiera sido una mujer azul la que abandonara, entre Keta y Mel para que ya se fuera depurando más el equipo, pero bueno ustedes que opinan amigos, estaré leyendo todas sus opiniones, así mismo no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, de igual forma amigos agradecerse y pueden suscribirse a nuestro nuevo canal llamado Yo Soy Raps, con videos muy divertidos, les encantará, repito amigos yo soy Raps, y esperamos que les haya encantado este videito, y hasta la próxima.